En este día cuarenta vamos a celebrar Hoy los hermanos les queremos invitar A los bailadores les queremos invitar A los cuarenta con mena le brindaremos Porque a los cuarenta no es muy fácil de llegar Si se ven en silla con su limbo y caridad La orquesta de broma y el chiquita celebra Cuarenta directos, vamos a celebrar Cuarenta 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 En este día cuarenta vamos a celebrar En este día cuarenta vamos a celebrar Hoy los hermanos les queremos invitar Queremos invitar A los bailadores les queremos invitar Vamos A los cuarenta con mena le brindaremos Vamos a brindar A los cuarenta no es muy fácil de llegar Con su exvención, con su limbo y caridad La orquesta de broma y el chiquita celebra Cuarenta Vamos a celebrar Dos cuarenta 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 directos Cuarenta 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 vamos a celebrar Ya sé, hermano 40 vamos a celebrar Vamos a aprovechar el momento Vamos a aprovechar el momento Eso es Eje 40 40 Ya vamos a celebrar Escuchen que estamos todos unidos Estamos todos unidos Por eso es que con nuestra necesidad será Es que vamos a continuar Ya sé, hermano 40 vamos a celebrar Ya sé, hermano 40 directo vamos a celebrar Muy buenas tardes Buenas tardes Madre mía, ¿quién lo diría verdad? ¿Os dais cuenta cómo pasa la vida? Buenas tardes a todos Estamos hoy celebrando el 40 directo Hoy día 1 de diciembre del 2020 Casi, casi se nos termina el año Y aquí seguimos pico para Con nuestro directo de los martes 9 meses Estoy a punto de dar a luz Esto es impresionante Agradeceros infinitamente ¿Cómo no? Claro que sí Agradeceros con el alma Con el corazón Con la vida Con mi música Con todo Con mi hija Saura El que hayamos conseguido Llegar hasta aquí 40 Nuestro directo de hoy Se lo vamos a dedicar Para todas las personas Que empezaron con nosotros Hace 9 meses Que empezaron el directo número 1 El día 10 de marzo Y que seguimos aquí Para los que ya no están Pero han estado Para los que estarán La semana que viene En el directo 41 Y para deciros Que estoy tan contenta Que estaba yo hoy nerviosa Estaba yo hoy nerviosa Igual que el día Que hice la primera comunión Como si me fuera a pasar algo Digo bueno vamos a ver Que solo es El directo número 40 Tampoco te pongas así Ay madre Que estado de nervios Oye Bueno y quien está por ahí Muy buenas tardes a todos Ay 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 Bueno yo lo voy a decir ahora Porque luego veo Que es que me repito mucho Que ya sabéis Que luego os contesto A todos y cada uno de vosotros A todo lo que me decís ¿Vale? Que de verdad Que estoy tan contenta Estoy nerviosa Estoy como una niña Ay con zapatos nuevos ¿Vos lo podéis creer? No sé Es una cosa impresionante 40 directos Marte tras martes Aquí esperando que vengáis Esperando compartir Esperando entretener un ratito Y parece increíble Como decían En mi pueblo Parece que fue ayer Pues ya han pasado 40 directos 40 semanas Impresionante Impresionante Así que Millones de gracias Millones de besos Y vamos a Hacer un directo hoy Pues entretenido Divertido De celebración De todo lo que se tercie De todo lo que se tercie Porque ya es que no sé qué hacer Es que quiero hacer tantas cosas Y os diría tantas cosas Y todo Que luego me quedo así Como una tontina Sin palabras y eso Así que Bueno Pues ¿A qué hemos venido aquí? ¿A qué hemos venido aquí? Pues hemos venido a cantar un poquino Y yo Quiero empezar hoy Con una canción Que hemos hecho varias veces Pero que la quiero hacer hoy Porque Es una canción Que siempre está ahí Con esa letra ¿No? Con esa letra para escuchar Con esa letra Para seguir Al pie de la letra Valga la redundancia Y Os lo dedico a todos A todos Con mi cariño A los que están A los que no están A los que les gusta A los que no les gusta A todos A todos A todos Principalmente Para mi compañero Arturo Lozano Que esta mañana De 11 a 12 Hemos hecho Una entrevista maravillosa Humana Cercana Honesta Bonita Divertida En su emisora Radio Frecuencia Que cada día Está entrevistando A compañeros Y está haciendo una labor De verdad Encomiable Y maravillosa Arturo Lozano Qué mérito tienes Hijo de mi alma Y para ti Mi directo de hoy Mi abrazo Por contar conmigo Y seguimos adelante En estos momentos Tan complicados Más que nunca Lo que debemos hacer Unos y otros Otras y unas Es ayudarnos En lo que buenamente podamos Porque es lo único Que nos queda El reírnos mucho Cantar Ser buenas personas Y ayudarnos Lo demás Ya estamos viendo Que no tiene importancia Pero esto sí que lo podemos hacer Cada uno de nosotros ¿No? Entonces Como no tengo puesta Y por qué no veo yo nada Porque no tengo las gafas puestas Claro Ya lo decía yo Entonces venga Me la voy a poner un momentino Nada más Y vamos a empezar Con esa canción Que he dicho Uy nada que ver ahora Uy qué grande todo Uy 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 por Dios Hola estamos De celebración Muy buenas tardes A todos Uy qué alegría Uy mi arma Mira que se os entona Para que os deis cuenta Algunos días Cuando estéis en casa Poner los tacones El vestido de la boda De la muchacha Lo que sea Para hacer las camas Y todo Porque si no Como vamos a salir tampoco Ya no nos vamos a ver guapas nunca Pues ponerlos guapas Para estar en casa Eso hago yo Míralo Así he estado fregando Los cacharros hoy Como me estáis viendo No no Me he quitado el mandil Lo único que me he quitado Lo demás así he estado Todo el día Todo el día He hecho las camas He barrio El comedor He fregado He fregado la loza He tendido la ropa Como me estáis viendo Pues para qué lo quiero ¿Metido en un armario? No Hay que ponérselo todo ¿Estamos en casa? Pues nos lo ponemos en casa Qué mal da 40 directos Señores Y hemos llegado Claro que sí Y los que nos quedan Por supuestísimo Ay la de rojo Que se lo cojo Dice la Hermi Qué buena es Muchísimas gracias A todos Vamos a empezar con una canción Que quiero que escuchéis una vez más Con las orejas Y con el corazón ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga Ante ustedes Y ante vosotros Ante vosotras Ante todos No me queda más remedio Que quitarme el sombrero De verdad Me quito el sombrero Porque es que tenéis un mérito impresionante Con mi cariño Buenas tardes Y vamos al lío Gracias por la compañía Y por el cariño Vámonos Amigo Amigo Si te la encuentran Dile que yo no lo pido Que la quiero más que nunca Más que nunca La he querido Dile que hacerle una vuelta Que ando algo perdido Que le di un beso a la pena Y se acabó a vivir conmigo Amigo Si te la encuentras Te hablo de la alegría Quédate a vivir con ella Mañana es tarde Y aurora A vivir que son tres días Mira que se va la vida Cualquier día Pa' que dora Busca siempre la alegría Que las penas vienen solas Amigo Provece el tiempo Aunque digan Que estás loco Que el tiempo canta ligero Y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos Que los malos vienen solos Amigo Tú viva la vida A tu medida No te cortes Mira que en cualquier esquina Está el destino Con su golpe Y aquí se va la alegría Y a bailar Con lo que toque Amigo Amigo Si te la encuentras Dile que no venga a verme Que no me acuerdo de ella Que no haga por quererme Dile que hace de una vuelta Que me ha dado por perderme Hay un hueco fuerte de esa Te besa y no quiere verte Amigo Amigo Si te la encuentras Te hablo de la mala suerte Esa que siempre te besa Lo que no vives Se pierde Deja las cosas perdidas Venga amigo Ponte al día Y sube el tren Que sale ahora Busca siempre la alegría Que las penas vienen solas Amigo Amigo Provenza el tiempo Que digan Que estás loco Que el tiempo canta ligero Y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos Que los malos vienen solas Amigo Viva la vida A tu medida No te cortes Mira que en cualquier esquina Está el destino Con sus golpes Y aquí se va la alegría Y a bailar Con lo que toque Amigo Provenza el tiempo Que digan Que estás loco Que el tiempo canta ligero Y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos Que los malos vienen solas Amigo Viva la vida A tu medida No te cortes Mira que en cualquier esquina Está el destino Con su golpe Y aquí se va la alegría Y a bailar Con lo que toque Y a bailar Con lo que toque Así es Así es Así es Aquí se va la alegría Y a bailar Con lo que nos toque A cada uno Ay señor Señor Ayúdame Ojo Que calor Con el abrigo Mi alma Claro Es que el abrigo Es para la calle Porque si aquí en mi casa Un calor Madre mía Bueno pues ya está Ya hemos dado el empiece Oye que compartáis el vídeo Para que lo vea más gente Claro Mira mi prima Soraya Soraya Acobos Bermejo Ay que mujerona esta En Plasencia está mi prima Pero tela marinera con mi prima Esto es una máquina Os lo digo Israel Ay Viva mi pueblo Lechosa Lechosa de los montes Oye Ay que bonito Badajo Badajo Ay Badajo Juan Carlos Criado Pues muy bien Pues muy bien Quiero mandar un abrazo Muy fuerte Muy fuerte A mi queridísima Lina Jiménez Que cumplió Cuatro Nah Unos años el otro día Y decirle Que no me he olvidado todavía De que gracias a ella Estuve haciendo un montón De entrevistas En Radio Ejido En Pinto Donde ella era la presentadora La locutora Es una persona Increíble Y decirle también Que no me he olvidado De que yo fui La que de su mano Y de la mano de Salvador Inauguré La Casa de Extremadura En Pinto Madre mía Que 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 bonitos recuerdos Y cuánto hemos compartido Lina Que ganas de darte Un abrazo tremendo Y que ganas de verte Y Y recuerdo Que había Estaba contratada Para cantar En la Casa de Extremadura En Pinto El día 8 de septiembre Pero tuve un accidente El día 27 de agosto Que ya os contaré Y no pude ir No pude ir a cantar Pero sí que fui Cuando yo Entré en aquella Casa de Extremadura En aquel salón de actos Tan bonito Tan lleno de De sabores De olores De tierra De gente extremeña De De un calor humano Impresionante Y bajé Con mis muletas Hasta el escenario Creo Que fue El aplauso más grande Que me han dado a mí En la vida Esa gente de pie Aplaudiéndome En la Casa de Extremadura En Pinto Lina No lo he olvidado Y estás en mi corazón Y aunque la vida luego Nos ha traído un poco de todo A cada una de nosotras Como al resto del universo Me quedo Con esos momentos compartidos Con esas charlas Interminables Y maravillosas Con esa música Siempre en tu emisora Radio Ejido Lina Jiménez Qué mujer Cuánto te quiero Muchísimas Muchísimas felicidades Sé que nos veremos Y siempre digo lo mismo Más pronto que tarde Gracias Ay Sí, sí, claro Ya lo sé Pues esta canción Es que me gusta a mí Dime qué más quieres de mí Si he sido como un perro para ti Ya no paga de malas precios Mi cabaza No me hables Que por ti siento vergüenza Que por ti siento vergüenza No te da vergüenza De que eres sin amigos Les contaste otra cosa Y se fueron contigo No te da vergüenza Ahora vuelves conmigo Cuando ya en sombra Quiero irse contigo No te da vergüenza De que no sea arca de sobra Sin dejarme siquiera Una nota en mi alcoba Que un poquito malí Y si no te querías Si te fuiste de noche A que vuelves de día No te da No te da vergüenza De ella de tantas veces A ti puedes quedarte Si a ti bien te parece O salir por la calle Y así volver la cabeza Que ya voy yo a buscarte No te da vergüenza No te da vergüenza Dime qué más quieres de mí Si he sido como un perro No te da vergüenza Ya no cabe No te aprecio En mi cabeza No me hables Es que por ti siento vergüenza Que por ti siento vergüenza No te da vergüenza De que quedes sin amigos Les contaste otra cosa Y se fueron contigo No te da vergüenza Ahora vuelves conmigo Cuando ya en sombra Quiero irse contigo No te da vergüenza De marciarte a tesora Sin dejarme siquiera Una nota en mi altoba Que poquito valía Lo que yo te quería Si me fui hasta la noche Pa' que vuelves de día No te da vergüenza De ella de tantas veces Aquí puedes quedarte Si a ti bien te parece O salir por la calle Sin volver la cabeza Que ya voy yo a buscarte No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza Bueno, bueno A mí es que me gusta Esta canción me gusta mucho Guillermina cuando dices Me encanta esta comunicación ¿Qué quiere decir la comunicación? ¿Qué me he perdido yo? ¿Estáis diciendo para ir algo No me he enterado? ¿Has estado viendo Isabel? El martes pasado Que no lo habías visto Bueno, ya sabéis Que aunque lo hagamos en directo Esto se queda aquí Para los restos de la vida ¿Os apetece ver un día Por ejemplo El primero? Pues vais a ver el primero Para que veáis Lo que hemos evolucionado Y si no Pues ahí se quedan Para siempre Me gusta el directo Porque estáis como ahí Si yo que estáis Me hace mucha ilusión Pero se pueden ver Todos los directos En cualquier momento Están todos en Facebook Ay, en Facebook Qué bien hablo, hija Por Dios Belinda, ¿cómo estás? Oye, estáis mi hermana Sara Sara Cobos 40 ¡Ay, 40! Hay 40, Sara Sara Cobos Tengo que darte Una noticia Muy bonita Pero claro Es que no te lo puedo decir Por aquí Porque es una cosa Que te la tengo que decir Por otro lado Sara Cobos Recuérdame Que tengo que decirte Algo muy, muy importante Y lo más importante De todo Es que te quiero Y me voy a saltar El repertorio Y a pesar de que no Estaba hoy en el repertorio Permitidme, por favor Que dedicada a mi hermana Sara Que es una de sus canciones favoritas Que vamos a cantar Muy pronto Juntas Muy prontino Muy prontino Haga este tema Y se lo dedique con todo el corazón A mis hermanos A mi papá A mis hijas A mis nietos A mis cuñados A mis sobrinos Que estaban esta mañana diciendo Tía 40 Qué moral Qué moral Digo, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estoy Sara Cobos Esta canción Que es tuya A ti para siempre Buenas tardes Arturo Lozano Espero que veas luego el directo Porque ya te lo he dedicado Y he estado comentando Lo que hemos hecho esta mañana Mi gran compañero y amigo Haciendo una labor Maravillosa En su emisora Radio Frecuencia No os perdáis la entrevista Que me ha hecho esta mañana Bueno, esta entrevista Los míos son monólogos Porque es que me he ido a hablar ¿Y por qué hablaré yo tanto? Porque me da la gana A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues no quiero salirme de la linde Porque yo como el burro de la linde Y entonces, aunque no estaba prevista La voy a buscar Y permitirme, por favor Sara, cántala conmigo Te lo pido, por favor Es nuestra canción Canciones que llegan al alma Canciones con letras Para comérselas Y estamos aquí celebrando ¡Los 40! Los 40 principales, por supuesto Que quedan otros 40 Que van a ser igual de principales ¡Estoy contenta! Como decía este ¡Qué contenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Primero accidente de la tarde! ¡Madre! ¡Se me ha roto esto! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, ay, ay! No, prometo que de verdad Que no iba a desnudarme ni nada ¡Ay, que se me ha roto Este cacharro este! ¡Ay, ay! Ahora aquí me le meto Mira Ahora, hasta luego, Maricarmen Tú te crees Mira, mira el campaño ¿Ves tú? A ver, por favor Una modista por ahí Un cacho imperdible Lo que sea Saracobos Estamos en familia Y te lo voy a decir después Pero primero Primero te quiero decir esto Por favor Cántala conmigo Celebrando el 40 directo Nueve meses Estamos a punto de dar a luz Desde luego Aquí, pico para Gracias a todos ¡Saracobos! ¡Te quiero! Perdón ¿Qué primavera tengo? La sonrisa Me convierto en fuego Si me acaricia Me rompo en mil pedazos Cuando me amas Y derramo mis panas Por esa villana Mis manos son palomas Cuando fueran Mis ojos cartónomas Cuando esperan Cuando esperan He toreado al poro La navidad Y he cantado una nana A la popularía Hemos amado Hemos amado Dejándonos el alma En su pido Hemos luchado Dejándonos la piel En el camino Hemos llorado Una vida Una vida Con sabor a despedida Y hemos probado Esta duda Mi dulce De la vida Te quiero Te quiero, Sara Le respondo Le respondo Lo que todo Lo que tenía Hemos amado Dejándonos el alma Dejándonos el alma En su pido 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 Hemos llorado Hemos llorado Un adiós Con sabor a despedida Y hemos probado El sabor agridulce De la vida Ay, ay Que hay enchufes Hasta en los directos Ay, como se la he cantado A mi hermana Bueno, y a todos vosotros También Bueno, pero Es que yo a mi hermana A mis hermanos A vosotros también A todos Perdonadme Que me he dejado llevar De las emociones Ay, madre Muchísimas gracias Luisita ¿Qué haces que no andas Haciendo directos Luisita Luisita de Huelva ¿Cómo canta? ¿Cómo canta esta mujer? ¿Por qué no cantáis? Si ya no vamos a salir A las redes sociales Si ya vamos a encargar Hasta el pan Oye, mirad a ver Si se me cae esto Me lo decís Que se me ha roto un tirante Bueno Estos son Imprevistos Cuando me estaba bien El vestido No se me caía ningún tirante Pero claro Cuando te quieres meter Donde no bebes Pues es lo que pasa Bueno, no pasa nada Y sé que desnudarse Pues se desnuda una Total Estamos hoy En el número 40 Habrá que hacer algo especial Digo yo Bueno, pues mirad Os voy a decir una cosa Para que lo sepáis Tengo que cantar una canción Para Pili y Alejandro Que son unos maravillosos amigos Que están siempre 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 Oye Cuando la gente está siempre Es que de verdad Te tienen que querer Porque cuidado Que cansi mismo estar siempre Pili, Alejandro Os quiero Además me habéis pedido Una canción muy especial Que sabéis que nos gusta Muchísimo a los tres Pero yo quiero que bailéis Quiero que bailéis ¿Vale? Muy bien Vuelvo a repetir Por favor Hay que escuchar a Arturo Lozano En Radio Frecuencia Que está haciendo entrevistas Todos los días Todos los días A las 11 de la mañana Y es que el otro programa No me acuerdo Pero sé que también es muy bueno Escuchar a los compañeros Que están dejándose la piel También Para que esto sea un poco menos duro Y para que sea un poco más ameno ¿Vale? Escuchar a los compañeros Que se toman su tiempo En trabajar Y en haceros llegar siempre Cosas bonitas ¡Ay, qué bonito! Bueno Quiero mandarle un abrazo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte A Maribel A Cartagena Que ya me has dicho Que estás en el hospital Maribel, muy mal Muy mal Muy mal Porque ¿Qué haces tú en el hospital? Si no estás trabajando Haz el favor De hacer un esfuercino Y ponerte mejor Porque buenas ya está Hija mía Maribel Es una cartagenera Estrebeña A la que quiero muchísimo A la que conozco en persona Tuve la suerte De conocerla en su pueblo En Paralela de la Mata Cuando fuimos a hacer un espectáculo Hace unos años Y me llevó unos regalos maravillosos Que hace ella de manualidades Y ahora Maribel Está un poquito bajita Y está Bueno Está un poquito Con la salud Ahí Ahí Maribel Te mando Te mando mi abrazo Mi fuerza Mi energía Y sobre todo Mi cariño Ponte buena Por favor Te lo pido Venga Bueno Tengo que dar también las gracias Desde aquí a Julia No sé sus apellidos Pero sé que No la conozco Julia Ya sabéis que tengo puesto Bueno ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pues tengo puesto En el vintel En el vintol En el otro En todos los lados Tengo puestos vestidos míos Y cosas de Para vender Y Julia de Ávila Una mujer a la que no conozco Pero que es súper simpática Seguro hemos hablado Me ha comprado un vestido azul Pavo real Que es preciosísimo Julia Que te lo voy a mandar mañana Tal y como te he prometido ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Y de verdad que te lo agradezco en el alma Nos tenemos que conocer Porque de verdad Que eres una mujer impresionante O eso me ha parecido Y no te lo serás Muy bien Bueno Atención 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 De parte Del señor alcalde Mirad Mirad Que cosa Esto es su bolsita y todo Mirad Que cosa Por favor Más Os recuerdo Que estamos en Talavera Claro Si estuviéramos en otro lado Pues era Que estamos en Talavera de la Reina Esto ya sé como se llama Esto se llama greca Ya me lo he aprendido Estos son Los colores de Talavera Os lo pido Por favor Ya sé que hay muchísima gente Haciendo mascarillas Pero las de Begoña García Que la tenéis por ahí Buscarla en Facebook Begoña García Hace por encargo Todas las mascarillas Con los dibujos que queráis Con Bueno Y además Bien rematadas Bien hechas Bien cosidas Begoña García Muchísimas gracias Ay Dios mío Pero si es que tengo este problema Yo Que es que todo lo que me pongo Me sienta bien Que le vamos a hacer Begoña García Buscarla Y decirle por favor Que queréis una mascarilla Uy Que se me pañan las gafas Uy Que no veo nada Uy En el corazón Será la única forma De que no lo pierdas Tú y yo sabemos De lo que estamos hablando Muchísimas gracias Begoña García Miguel Ángel Dorado Andes Andes Que hace mucho que no te veo ¿Eh? ¿Me estás poniendo los cuernos Para ir con otro directo? ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Uy Dios mío ¿Estáis todos bien? ¿Estaréis ahora con los del campo Y eso no? Ay Madre mía Marica Pilla Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno ¿A qué hemos venido aquí? Os recuerdo que tenemos pendiente Una canción De los años 60 Cuando veáis La que he cogido esta semana Os vais A partir de la risa Pretendo siempre Que sean canciones muy conocidas Para que todos os las sepáis Y para que todos Las cantéis conmigo ¿De acuerdo? Hacemos un temita más Y hacemos la canción De los años 60 Que es Bueno Que los kings no la habrán bailado Así que iros preparando Para ¿Eh? Agüecar Agüecar de la silla un poquino Venga vamos Que ahí Abraserinos estamos a gusto Claro Alejandro Aquí va Esta canción Que voy a estrenar hoy Que quiero Principalmente Que Alejandro Aguado Y Pili La bailen Y todos vosotros también Ya sabéis Que hay que bailar Con el sentimiento ¿No? Con el corazón Con los ojos Y también los que estáis en casa Abrazaros Ahí bien abrazados Venga coño Uy Venga Jolín Vamos a bailar un poquino Claro ¿Para qué está la música? Para bailar Para abrazarse Para recordar Para reírse Para llorar La música La música vale para todo Venga Vámonos Con mi cariño Te vas Te vas Con mi cariño Con mi cariño Aunque el tiempo Que viví Es solo un sueño Y ahora Que te vas Despierto de mis sueños Para que pare Por soñar Lo que no veo Pero nunca Pagaré Haberte amado Me dejas Con la deuda Final Pero muy caro Pagaré Haberte amado Me dejas Con la deuda Y me dejas Pero que el orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estáis? Ay, mirad, mirad Yo aquí estoy celebrándolo ¡Va por ustedes! ¡Olé! 40 directos aquí Y sin despeinarme siquiera ¡Olé! No, me lo merezco los 40 No, nos lo merecemos todos Esto es una labor Que estamos haciendo aquí Entre todos A ver quién está aquí Por las tardes Estamos todos Claro que sí ¡Ay! Julia Mi hermana Julia ¡Juliacobos! Ah, está la Juli Julia Cobos Os tengo que decir Un notición, notición De última hora Pero será Después de la publicidad Julia Cobos Está en España Mi hermana Julia Cobos Ha venido Está aquí Sabéis que vive en Mallorca habitualmente Pero ahora está en la península La vamos a agarrar Perdonad, me estoy sudando Esa es la emoción ¡Ay, qué tarde! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Dios mío! 40 semanas aquí En mi comedor ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Julia Cobos Te quiero con locura Y tengo unas ganas tremendas de verte Vente para acá Que te cuide yo aquí en el sofá Que nos lo vamos a pasar de miedo Y el martes que viene Ya veremos a ver Lo que vamos a hacer 40 directos Ahí Todos vosotros Todos Ahí 40 semanas aquí Picopala 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 Como dice Espadas Y esto es maravilloso Cuánto nos hemos reído Cuánto hemos llorado Y lo que nos queda Porque lo bueno Lo bueno está siempre por llegar Siempre Bueno, pues nada Vamos a hacer Ya lo he dicho Ya sabéis que cada semana Busco una canción De los años 60 Que luego a lo mejor Ni es de los 60 ni nada A lo mejor es de los 70 O a lo mejor es de los años 50 Vete tú a saber Yo me creo que es de los 60 Y ya está Y hoy he buscado una canción Ay, me entra mucha risa Hoy he buscado una canción Que como todas las que vamos haciendo Cada semana Nos la sabemos todos Yo ya sabéis Que como no tengo prisa Hasta que no os levantéis todos Yo no me levanto Porque es una canción Que nos sabemos todos Que aquí empezamos ahora ya Con la colaboración ciudadana Que hay que moverse Que hay que bailar Pero a todo trapo Vamos, como si no hubiera un mañana ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y a la par cantamos Es una canción también Con un mensaje Claro, es que no hay una canción Que no tenga un mensaje De alegría, de tristeza De lo que sea Y de todo Pero esta canción No la sabemos todos Vamos, arriba Nada Pues si estás en el corral Te metes para adentro Vamos, todo el mundo para adentro Venga, a bailar Y a cantar también Que yo os oigo desde aquí Vamos a celebrar este 40 directo Que no lo había dicho Ninguna vez Nada más que ahora Que estamos haciendo El directo número 40 Porque no sé si lo sabéis Pero hoy Hacemos el directo número 40 No lo había dicho Ya Es que Me daba cosa deciroslo Pero ya lo he dicho Y ahora vamos a ver Todo el mundo de pie Para recordar los años 60 No sé cómo me irá Ay, señor Ay, Dios mío Es que no tenéis Un imperdible para ir ninguno O qué Que me ponga esto aquí Un poco de pegamento Lo que sea Estoy Estoy intranquila Que lo de desnudarme Lo había dicho en broma Ay, 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 ay Bueno, todo el mundo está de pie Todo el mundo está de pie Sí, de pie Os lo pido, por favor, eh De aquí no me levanto Hasta que no me levantéis A ver, espérate Voy a asomar Hoy, hoy, hoy Estáis muy cansones Venga, Juanillo Isabel, dile a Juan Que se levante Venga A todos Vamos ahí Vamos ahí A cantar todo el mundo ¡Ey! Perdón Todo en mi cuarto En un rincón Apurando un vaso Y una ilusión Cuántas horas me paso Sin nada más Que recordando Su forma de amar Somos amigos Desde niña Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo Donde quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Él, ayúdame Ayúdame En tu amistad Repuesto toda mi fe Él, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Él, ayúdame En tu amistad Repuesto toda mi fe Él, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Supo reírse De mi amor Yo que tanto la quise Y se burló De apacerías tristes Ahora cambié Su compañía Me hará mucho bien Somos amigos Desde niña Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso ¡Arriba vosotros! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdame! Y tiendeme la mano De un hermano Él, ayúdame En tu amistad Repuesto toda mi fe Él, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Él, ayúdame ¡No sueldo! ¡Vosotros! ¡Vamos! En tu amistad Repuesto toda mi fe Él, ayúdame Él, ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano La, 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 la ¡Los oigo! Solo es la, 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 la ¡Venga! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Ay, qué bonita esta también! ¡Ay, qué graciosa! No me digáis que esta no la sabíais Esta sí que era de los 60 O de los 60 O de los 40 A lo mejor, ¿no? ¡Ay, qué día de fiesta más bonito! ¡Ay! ¿Habéis cantado? ¿Habéis cantado? Claro, que esta no la sabíamos todos Os lo he dicho Os digo, la vais a salir todos Bueno, queridos amigos ¡Ay, Dios mío! ¿Ya? ¡Uy, uy! ¿Cómo pasa el tiempo aquí de rápido? Este reloj mío es que va muy deprisa Bueno, pues entonces Vamos a hacer ahora Esto va a ser ahora Cuando saltábamos, ¿verdad Sara? Hacíamos así La, 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 la Bueno, pues ahora Carmen Pinedo Otra gran artista y compañera Con una voz extraordinaria Que hace mucho que no escucho Por favor ¡Cantá! Por favor ¡Cantá! Compañeros Muchísimas gracias, Emi Ahí estamos Ahora voy a tener La santísima osadía Porque también tengo ganas yo De divertirme De deciros A los que os habéis sentado Que os pongáis otra vez de pie Sí, 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 sí Porque vamos a bailar Vamos a bailar una rumba Que esta Esta la ponía mi padre En el coche Cuando íbamos a Madrid A ver a mi abuela Desde Mirabel Que tardábamos dos días En un ordini colorado Que íbamos todos O sea, que esta sí sé yo Que es de los 60 Esta sí sé yo Que es de los 60 ¡Oh! Vete tú a saber Entonces yo ahora Quiero que cantemos todos juntos Por lo menos el estribillo Porque no le sabemos ¿De acuerdo? Vámonos con un poquito de rumba A ver A ver Dice la Isabel Que estoy como una moto Como una moto sin gasolina Juan Jesús Pulido De Montehermoso ¿Cómo estáis? Un abrazo para la Jacinta Y otro para ti Pues vamos a seguir sudando Venga Porque esta tiene telita, ¿eh? Vamos a bailar Venga Begoña García me pide unas sevillanas Eso está hecho Primero bailamos esta Una rumbita, Begoña Que te gusta Venga, las palmas ahí Vámonos a bailar todo el mundo Celebrando los 40, señores Con alegría Vámonos ¡Vamos! ¡Esas palmas! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Ole! ¡Venga! 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 ¡Por otros 40! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Está bailando, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Cuarenta! ¡Vamos! ¡Felicidades a todos! ¡Ay, qué monas! Mira esto, ¿no es contrapaís? ¡Ay, qué cosa más bonita! Lo bien que me queda todo Es una cosa de verdad tremenda Mira este, acabaré con el vestido en el suelo Bueno, ahora No creáis Que todas las mañanas voy a andar ocho kilómetros Hoy hemos andado ocho y medio, dice la María La María Palencia, mi entrenadora personal Que me aguanta todas las mañanas Hay que tener valor Pero yo le digo a la María que ella va muy ligera Y yo, hombre, aquí me canso mucho Voy como con los perros en la lengua Porque ahora lo voy hablando también Y entonces me canso, bueno, muchísimo Mira que veníamos celebrados estos cuarenta ¡Anda ahí de rumbita! Con el tijerito, con ahí el tijerita ¡Madre mía, por favor! ¡Qué maravilla! Bueno, queridos amigos Contaros Que doy nuevamente las gracias Estás aficiado y a mona Sí, estoy aficiado Que doy nuevamente las gracias a todas esas personas A ver, que tengo aquí nombres Un momentito, por favor Claro que no me puede entrar todo en la pelota esta Es imposible Vale, gracias a María A Ramón, a Gloria, a Martín A Carmen y a Sofía Que esta semana me han llevado por teléfono Como os digo todos los martes Me han pedido información De esto que me hace bailar así Como estáis viendo De verdad que os recomiendo a todos Que mejoréis en la salud Que es lo único que tenemos importante Porque sin salud no hacemos nada Y os pido por favor De verdad Sin ningún compromiso Que me preguntéis lo que queráis Que me pidáis información Y que os enganchéis al tren De la vida saludable De la vida mejor Que siempre digo Los milagros no existen Los años y los kilos Y las enfermedades Y los dolores Todo, todo, todo está Pero si lo podemos mejorar un poquito ¿Por qué no? Claro que sí No nos gastamos luego después Y no nos da la gana Pues primero en nosotros En nuestra salud Muchísimas gracias A las personas que han confiado en mí En esta semana Y sigo esperando vuestras llamadas Para pedirme información Sin ningún compromiso Pero no digo nada Mirad cómo estoy Aquí me tenéis Muchísimas gracias Bueno, a ver ¿Habéis bailado? Ay madre Que tu padre baila Esta Mercedes Esta yo creo que la hacían los Alonso ¿O no? Esta del Para mí te quiero Te anillo, te adoro Ay Ay Dios mío Qué cosas más bonitas Pues sí Pues bueno Estamos haciendo el El directo número 40 Que a lo mejor es que no lo había dicho No lo sé Bueno pues nada Ahí queda dicho Venga Vámonos ¿A qué hemos venido aquí? Por serte Sin novio que estoy Vámonos ¿Por qué pensabas volver? ¿Por qué pensabas volver? ¿Por qué pensabas volver? Tan solo con un clave Tan solo con un clave Tan solo con un clave Te fuiste a esas manladas ¿Por qué pensabas volver? Porque pensabas volver Dejaste hasta tu guitarra ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Sin ese abrigo del alma Ahí te mando mi guitarra Juan Manuel Con esta canción de España Para que el jugo estuviera en todo Y el que vino en tu verdad Ahí te mando mi guitarra Juan Manuel Para que sigas cantando Tu sed de tu serrana Tu luz y tu manuel ¡Anda! ¡Eta! ¡Eta! ¡Anda! ¡Vove! ¡Anda! ¡Eta! ¡Viva! 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 Sin tus canciones de ayer Sin tu voz y sin tu rambla La pena te puede hacer La pena te puede hacer La noche fría sin verdad Pero abiertas la ira En tus canciones mañana Que antes de quedan las 10 Que antes de quedan las 10 Y bajeste en tu cama Ahí te mando mi guitarra Juan Manuel Por esta canción de España Para que el jugo estuviera Y el que vino en tu garganta Ahí te mando mi guitarra Juan Manuel Para que sigas cantando Tu senta y tu serrana Tu lucia y tu manuel ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Ahí te mando mi guitarra Juan Manuel Para que sigas cantando Miseta y tus serrana Tu lucia y tu manuel Tu lucia y tu manuel ¡Gravos! ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Mari! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hija mía? Muchas gracias. Gracias a todos, a todos. ¡Ay, Sol Solé! Un abrazo de mando muy grande. Ya hemos hablado esta mañana y anoche. ¡Qué mujer! ¡Ay, Arturo! Esto va a pasar, hijo mío. Mientras tanto, seguimos cantando. Mari, ¿cómo estás? Quiero también mandar un abrazo muy fuerte a Mari Cruz, que está ahí con su marido, Pico Palas. ¡Ay, la salud! ¡Con la salud! ¡No, no, 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 no! ¡La libertad! ¡La, la, 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 la! Es que es muy importante. Bueno, pues ya está. Ya hemos acabado. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puede ser? ¿Eh? A mí se me ha hecho un corto. ¿A que sí? Bueno, he dejado para lo penúltimo, porque lo último nunca. Deciros que, aunque ya lo sabéis, pues hoy ya no tengo opción de decirlo nada más que hoy. El viernes, día 4 de diciembre, a las 7 de la tarde, junto con mis bailaoras Ruth y Nerea, estaremos en la Casa de la Cultura de Casas de Miradete, para dar un concierto allí a Totrapo, que lo vamos a dar todo. Mi agradecimiento es inevitable, lo de las gracias. Cuando hay que pedir también se pide, pero cuando hay que dar las gracias se dan las gracias. Gracias a la Diputación de Cáceres, que ha tenido la delicadeza de contar conmigo y con mi espectáculo y con mi bailaora y con mi ruífera y sonido. Y la vamos a liar parda, porque vamos a saber llegar a la gente a través de los ojos, con la mirada, con el corazón, con la música. Y estoy, digo, ya solamente ese cantar delante del teléfono o tener a la gente delante va a ser tremendo. Que me van a tener que agarrar, porque yo me conozco, que yo hago lo con los rockeros estos, que me tiro del escenario. Claro que, a ver, encima de quien caiga, pobrecillo, porque claro, la aplasto. Pero de verdad que estoy como si fuera la primera vez, siempre es como si fuera una primera vez. Entre hoy con el directo número 40, que me pensaba yo, que ¡ay, ay, ay, madre mía! Y el concierto que vamos a hacer el viernes a las 7 de la tarde en Casas de Miravete. ¡Ay! A través de la Diputación de Cáceres. Bendita mi tierra, bendita Extremadura. Gracias a los valientes que siguen teniendo la confianza en que la cultura es segura y sigue llevando espectáculos a los pueblos, porque el pueblo se lo merece, nosotros nos lo merecemos también y lo necesitamos. Y la cultura es segura, segurísima. Seguir, por favor, contratando a mis compañeros, que tenemos que seguir viviendo, ¿vale? Y como la muerte ya la tenemos asegurada, si puede ser que no nos muramos de hambre, a ver esos valientes, las diputaciones, los alcaldes, los restaurantes, ¡fuera miedos! ¡Fuera miedo! El miedo nada más que trae nada, no te deja hacer nada. A contratar artistas ahí, hombre, que vuelva a la vida, que no se ha terminado en ningún momento, que estamos aquí, que queremos seguir compartiendo con vosotros nuestras canciones, nuestra alegría, nuestro todo, nuestro todo. Y que a la vez también podamos seguir manteniendo nuestro pan, todo es importante. Hablo de mi gremio, de mis compañeros, que no somos los únicos, pero esto sí que tiene solución. Todo tiene una solución. No dejéis de llevar espectáculos a los pueblos. Animar a vuestros alcaldes. Decírselo. Señor alcalde, sin fiesta, sin nada este año, traiga a usted un cacho espectáculo, hombre, aunque sea. Estamos aquí, todos, esperando que nos llamen para poder seguir trabajando dentro de esta nueva normalidad que yo no sé ni lo que es. Por favor, la cultura es segura. En ningún teatro, en ningún cine, en ningún sitio ha pasado nada. Acudir a los teatros, acudir al cine, acudir a los espectáculos y pedirles a vuestros alcaldes que os lleven un poco de alegría a los pueblos. Que estamos aquí y que a la vez que os alegramos a vosotros, nosotros también podemos seguir viviendo porque realmente lo necesitamos. Nos vemos el día 4 en Casas de Miravete, en Cáceres, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahí estaré con mis paisanos y ya os contaré la semana que viene como he ido todo que seguramente será un rato súper agradable. Queridos amigos, estamos llegando al final. Me da una penina. ¿Qué penina me da? ¿Cristina Cuevas, de Bonar, o de... o de Lechosa? No sé de dónde es esta muchacha que les ha mandado unas canciones ahí. Hablar con vuestros alcaldes, decirles que estamos aquí, que tenemos que trabajar. Ya lo sé, que me repito más que el ajo, lo sé, no sé otra forma de pedir las cosas. Nada más que venga y venga y venga. Y si tenéis un primo alcalde, un primo concejal, lo que sea, pues decíslo también. Paqui Mora, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues venga, vamos a hacer unas sevillanas, que es que me las ha pedido la Begoña. Begoña, ¿estás preparada para bailar las sevillanas? Ponte el clavel, que lo vea yo. Pues venga, no estaba en brevita, pero hacemos unas sevillanas, eso está hecho ahora mismo. Venga, una sevillanita. Hacemos... ¿Cuál quieres que haga? ¿Cuál te gusta? ¿Eh? ¿Cuál te gusta? Una sevillana. ¿Preparados todos con las palmas? Todos preparados con las palmas. A ver, ¿dónde está esta? Vámonos. Para Begoña García, que lo baile ahí con su José, y para todos vosotros. Vamos que nos vamos. Las sevillanas, del adiós. Pero esto no es adiós, es hasta luego, ¿eh? Venga, todo el mundo ahí con las palmas. Vámonos. Un momento. Elisa, ¿está por ahí la Elisa? ¡Elisa! ¡Elisa! No estará. Que luego me dice la Elisa que nunca hago sevillanas, que si está por ahí, preparad, que se prepare, que va más que una sevillana. Os doy tiempo y todo. Venga, ponen los cabeles en el pelo, en los tacones ahí, en taconear. ¡Vámonos por sevillanas! ¡Ole! ¡Ay, qué bonita la vida! Para mis hijas, con todo mi cariño y con todo mi amor. ¿Qué culpa tendrán ellas de la madre que las ha tocado? Os quiero con locura y con el alma y lo sabéis. Muchísimas gracias a todos. Begoña García, ¿estamos preparados? No las veo. ¿Y por qué no las veo? ¡Ay, ay! Quería yo hacer estas sevillanas y no las veo. Espérate, que las voy a buscar. Como no estaban en el repertorio, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Hola? ¡Oy! ¡Hola! ¿Dónde están? ¿Te voy a tener que hacer otra? Venga, ya está. Creo que son estas, ¿eh? Pero tampoco, claro, cuando hay que improvisar yo traigo el repertorio preparado, pero si tengo que buscar, pues ya... ¡Vámonos! Venga, esas palmitas ahí preparadas, ¿eh? ¡Con alegría! Bueno, la alegría tiene esto. ¡Ole, ole, ole! Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¡Venga! Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¡Vamos! Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas todavía que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. ¡Ole! ¡A lo que la segunda! ¡Ole! ¡Ole! Jennifer Ford, ¡te amo! Un pañuelo de silencio a la hora de partir, a la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. a la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se pueden decir, porque hay palabras que hieren y no se pueden decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. ¡Vámonos a enterar! ¡Ole! 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 El barco se hace pequeño cuando sale a él. Cuando sale a él en el mar, el barco se hace pequeño cuando sale a él en el mar, el barco se hace pequeño cuando sale a él en el mar. Cuando sale a él en el mar, Y cuando se va perdiendo, que grande la soledad Y cuando se va perdiendo, que grande la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Vamos a la última! ¡Ole, Sanz Palma! ¡Mira, mira, cante! ¡Ole! Ese vacío que deja, el amigo que se va ¡Vamos! El amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va Ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va, es como un poco sin tondo que no se vuelva a llenar Es como un poco sin tondo que no se vuelva a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué bonita la vida! Jennifer Polo ¡Qué bonita la vida! El viernes, concierto en Casas de Miravete Pero me gusta más el sábado y el domingo Bueno, me gusta igual Porque desde Albacete vienen Jennifer y Mario A estar aquí, en familia, todos juntitos, que no revueltos Y si hace falta revueltos, también ¿Vale? Y queridos amigos ¿La has bailado, Begoña? ¡Ay! Oye, grabaros un vídeo un día Bailando las semillas y eso, perdón Que yo los vea también Que quiero ver si de verdad participáis Ha habido un amigo Que... Maravilloso Que me ha mandado un vídeo Donde estoy cantando La de tres veces guapa Y está él en su sillón Cantando conmigo ¡Guapa! 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 ¡Venga! ¡Ahí está la tía! ¡Mira qué arte! Me ha encantado Me ha encantado porque digo ¡Qué moral este hombre! Es que no me acuerdo cómo se llama Que me perdone Y ya te digo Me ha mandado el vídeo Viendo él mi directo ¿Sabes? Y me ha hecho mucha gracia Digo, bueno Es de verdad que la gente está ahí ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis Que hasta aquí hemos llegado Que... Voy a terminar con una canción Que quiero dedicar a Milagros Fernández Porque... Bueno Por una cosa que ya ya sabemos también Y que el martes que viene os lo voy a enseñar Porque Milagros creo que no me ha dado tiempo todavía ¿Vale? Así que me despido con esta canción Pero ya sabéis que las despedidas son un hasta luego Que nos vemos aquí el martes que viene A las seis y media Con el directo número 41 Que le pese a quien pese La música va a seguir siempre brillando y sonando por encima de todo Por encima de todo Aunque se hunda el firmamento, como digo siempre Porque la música es el lavado del alma, ¿no? La esperanza, la ilusión Las emociones Con unas notas Y por eso no tenemos que dejar Ni de cantar Ni de bailar Ni de escuchar música Que para mí Cuando el día 10 de marzo Porque me apeteció Me puse en mi pasillo A cantar como una loca A ir como quiera Y a grabarlo Y a compartirlo con vosotros La verdad que nunca pensé Tengo que decirlo de verdad Con el corazón Nunca pensé Que 40 semanas después Seguiríamos haciendo lo mismo Y estoy como el 50%, ¿sabéis? Como que me lleno de emoción y de alegría Porque digo, Dios mío Qué valor hemos tenido todos De estar aquí cada martes Venga y venga y venga Y luego digo también Pues qué tristeza Tener que estar aquí cada martes Entenderme las emociones Es compatible Estar contenta Estar emocionada Estar agradecida Emocionada Agradecida Y estar también triste Porque si seguimos aquí cada martes Es que la situación ha cambiado poco Y eso me pone un poco triste Sabéis lo que os quiero decir Y sé que me entendéis perfectamente Pero siempre estamos pensando Y soñando En que cada día de nuestra vida Lo hacemos nosotros mismos Nosotros mismos Que esto va a cambiar Y si no cambia Nos buscaremos las mañas Para seguir sobreviviendo Aquí, allí Donde haga falta y como sea Lo importante es estar Y lo importante es disfrutar En disfrutar Entra todo lo que forma la vida Llorar Reír Bailar Cantar Todo Todo lo que forma la vida Con esta pequeña reflexión Que termino de hacer Y dándoos una vez más Y cincuenta mil millones de veces Y las veces que me dé la gana Las gracias 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 y gracias Por el cariño Os digo que Aquí seguiremos Yo mientras vosotros queráis Y que me ha llegado A la semana cuarenta Para mí es tan importante Que nunca Nunca En la vida Vais a ser conscientes Todos y cada uno de vosotros De lo que me habéis dado En estos nueve meses Que llevamos aquí Conociéndonos No tenéis ni idea De lo que os debo Gracias por el cariño Hasta el martes que viene Os espero a todos Venga, va con mi cariño Yo quiero luz La luna Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión Que me trajiste Para sentirte guía Y a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he querido Nunca ninguna Yo siento tus amarras Como gargios Como barras Que me ahogan Que me ahogan en la playa En la juarra Y vengarán Si llevo tus cabanas Arrastras En la noche a cañar Desapelí mi luna Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he querido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he querido Luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialita mía Provincialita mía A mi selva querida Esta triste Y esta fría Que al menos tu recuerdo Como luz Sobre mi luna Pues desde que te fuiste No he querido Luz de luna Yo siento tus amarras Como barras Como barras Que me ahogan en la playa De la barra y de la luna Si llevo tus cabanas Arrastras En la noche a cañar Desapelí mi luna Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he querido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he querido Luz de luna Gracias por el cariño Nos vemos aquí En el mismo sitio Y a la misma hora El martes que viene Hemos rebasado Los 40 directos Gracias Gracias por el cariño ¡Muah! ¡Muah! Hasta el martes que viene Gracias